Otra vez para entrenar tú a otro, a una persona que... Pues mira, le diría a Óscar, Óscar Reyes que es actor de la obra de teatro, te le diría otra vez y por supuesto que le diría una, dos, tres y cuatro veces. Bueno, la obra está dirigida por Sara Estudero también y productora también. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esta hora? ¿Para verla? Bueno, pues yo creo que sobre todo la ilusión que tiene Sara. Ha puesto cuerpo y alma en la obra, en los textos, en los ensayos y la amiga, así que no voy a fallar. Claro que sí. Bueno, evidentemente a nuestros lectores de movies y nuestros... Bueno, porque visita la página web se queda un poder en forma. ¿Algún consejo que nos pidas a nosotros para poder ponernos en forma? Bueno, sobre todo querer. Querer, cambiar, si no llevas uno algunos hábitos. Y interiorizar que el que quieres cambiar eres tú. Porque hay mucha gente que es que tiene que cambiar en pareja o que tiene que cambiar es uno mismo, sobre todo, y el objetivo principal de cada uno es estar bien consigo mismo. Y, bueno, has escrito un libro sobre esto, nos queda que nos hablas un poquito de él para que los lectores lo compraran y sobre todo para que nos pongamos en forma. Y también, ¿por qué no decirlo no solo estéticamente sino también para que estemos más sanos también? Pues, por supuesto, el libro pasa de forma, se basa en la filosofía, en forma que es adquirir buenos hábitos realmente. Que se basa en la fórmula del éxito, en lo que se vive en dos formas, que es la alimentación, el entrenamiento y cinco descansos. Sobre todo que voy a la alimentación, sin privarse de nada, pero siendo sobre todo sensato, sin las fricciones, las proporciones. Y vivir, vivir, no tener saludables, sin dejar nada, en lo social tampoco, de lado. Y hay gente que se queda en casa porque, si es que va a pecar, no, es que la fase no es pecar, es vivir realmente. Bueno, a todos los días de eso es adquirir buenos hábitos, compaginando la actividad, una buena alimentación. Y bueno, yo animo a todo el mundo a modificar la vida saludable. Claro que sí. Os deseo el mayor éxito del mundo, que vaya todo muy bien.